Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general en la que te voy a sacar tu sigilo al final de este vídeo. Géminis, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Te recuerdo que esto es muy general, quédate con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no, pues ya está, déjalo marchar. Y que si quieres echar un vistazo a la lectura de Sagitario, ya que es tu otra cara en la rueda, ¿vale? Entonces por algo está allí y siempre viene a aportarle algo a tu lectura que hace que encaje mucho mejor con tu situación actual. Te cayeron dos cartas, dos arcanos mayores, la primera es la torre, la segunda es la carta del carro, que representa el signo de cáncer en el caso de que te diga algo. El paje de bastos, el dos de copas y el rey de oros, toma ya. Ay, señor Géminis, mira, te tengo aquí para variar con dualidad, ¿vale? Esa energía que quizá a mucha gente que no le gusta de tomar decisiones, de elegir y tal, bueno, no queda de otra, ¿no? Muchas veces, bueno, no queda de otra. Empezamos y te voy a decir antes que nada esta semana o en estos siguientes días, mucho cuidado por cómo está la energía de Marte también, por cómo está la energía de Géminis y tal. Mucho cuidado, Dios no quiera, Dios no quiera con los accidentes, ¿vale? Los accidentes a lo mejor tú vas con pies de plomo y vas súper bien, pero que siempre hay un kamikaze y siempre hay gente loca por la carretera. No tiene por qué pasar nada, ¿vale? Después yo te voy a sacar el sigilo de los viajes, vamos a decir, de ir y volver a tu casa, ¿vale? Sano y salvo, ya sea que estás yendo en el autobús o lo que sea, en la bici o lo que sea, ¿vale? Pero igualmente, ojo. En fin, empezamos con la carta de la torre. Aquí esta semana, signo de Géminis, yo te noto un poquito inquieto, yo te noto un poquito como que no sabes realmente cómo está yendo una situación porque hay un caos. Quizá que te pones a pensar en una situación o en muchas cosas, vamos a recordar que la energía de Géminis está súper fuerte, peleona y buscando el orden en su vida. Entonces, pues, a lo mejor como que hay un caos, hay un caos, necesito desconectar. También aquí hay un silencio que se rompe, una situación con una persona, a lo mejor como que no estaba bien o cerrada o zanjada. Vamos a decir, como que se reabre, que se reabre. Con la carta de el carro, viajes por tierra, avances muy buenos y avances positivos. Yo veo que se te abre un camino, literalmente, ¿vale? Pero que tu camino se abre, literalmente, si hay movimiento. Lo que te está invitando a que esta semana te muevas mucho. A pie, en bici, en bus, lo que sea. Tus movimientos esta semana, bueno, a partir ya, desde hace un rato, tienen cierta bendición, ¿vale? La tienen. Si no, prueba y ya me dirás. Porque aquí tengo las energías de avances muy fuertes y éxito en la tierra a partir de qué? De cierta acción que se tomó antes. ¿Vale? Por lo tanto, aquí tus acciones van a tener muy buena cosecha y de manera muy rápida, porque aquí estas energías hablan de algo muy rápido que está sucediendo, ¿ok? Aquí tengo las energías de una persona, signo de Géminis, con esta energía del paje de bastos. En general nos está hablando de una energía chiquitina, sin culminar, de un comienzo, del anuncio, de un comienzo que probablemente a ti te despierta cierta pasión. O una persona con estas energías probablemente del evento fuego, aries, leo, sagitario o no, que realmente como que tenemos estas energías de una persona, como te he dicho hasta ahora, con mucha pasión, con muchas ganas, poco compromiso, ¿vale? Porque es una energía que se deja llevar por su pasión y, bueno, así está. Que está en tu vida, ya sea que viene a verte, ya sea que es la energía de esa persona, vamos a decir que un silencio se rompe, algo que ha estado ahí desde hace un rato largo, como que no se está hablando mucho y tal, pues está reabriendo esta situación con el fin de buscar este acercamiento, este dos de copas, que va a haber una armonía, va a haber paz, como si es tu hijo, como si es, por ejemplo, tu sobrino o tu sobrina, da igual. Pero sí que tenemos estas energías de un acercamiento. Pero se me da que esa es tu energía, signo de Géminis, se me da que esa es tu energía. Empiezas algo que te despierta mucha curiosidad, que te despierta mucha pasión. Un paje de bastos es una persona que muchas veces va aplazando las cosas, ya luego hago, ya luego hago, y luego pues no hace, ¿vale? No hace, o sencillamente que tiene muchas cosas acumuladas. Es una persona que muchas veces que se despista, ¿vale? Pero con una energía del rey de oros, aquí tenemos pues la armonía y la buena relación con una persona. Con una energía de jefe de jefa, con los pies en la tierra, que probablemente es lo que viene a equilibrar esta situación tuya. ¿Qué significa esto? Que tú quieres abrir tu negocio, por ejemplo, que se te abre un camino inmenso. Esto a ti te apasiona, te gusta, te aporta, quieres saber, quieres averiguar, ¿vale? Entonces, pues estás allí como que a lo mejor, bueno, sí que sabes lo que estás haciendo y tal, pero la vida, vamos a decirlo así, te está alineando con una persona que sabe lo que está haciendo. Una persona que a lo mejor que por mucho que sepas tú, por mucho que sepa yo, siempre hay alguien que sabe más, ¿vale? Por lo tanto, esta persona es como, con mucho gusto, muchísimo placer, va a ayudarte, ¿vale? Te va a decir lo que hay que hacer y hazlo. Y es una energía de armonía, de paz, de bienestar, de reconciliaciones, probablemente porque ha habido una ausencia de un tiempo largo y ahora pues hay un regreso, ¿vale? Es una energía muy, 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 muy buena. Bueno, como te he dicho, una energía de jefe y un jefe no te va a decir nunca su secreto, no va a decirte nunca su clave, sino es alguien que te guía y búscate la vida, ¿vale? No es una energía de líder que está ahí contigo, vamos a decir codo a codo, no, o sea que búscate la vida. Pero que lo está haciendo, es su energía, no es ni buena ni mala, cada uno es como es, búscate la vida, ¿vale? Aquí, si estamos hablando de una persona de una relación o algo así, aquí hay una persona que tiene muchas ganas, muchísimas ganas de seguir hacia ti, de seguir contigo, pero vuelvo a decir que aquí tengo mucha energía de dualidad. Y ya sea tu pareja, a lo mejor que está en una situación aparte que le está quitando mucho tiempo, como si es algo laboral, ¿vale? O es una persona que está regresando a ti, después de un silencio bastante largo, como ese tira floja y al final se le viene el ego abajo y está pues viniendo, buscando una reconciliación. Ahora sí, no va a ser una reconciliación por el fin de tener una relación seria, al menos de momento, porque el regreso es muy rápido y para mí, ¿eh? No habla de una persona que viene a decirte, hostias, lo siento y tal y pascual. No, es como, vamos a retomar esto donde lo dejamos y ya está. Si no, más bien es alguien que se coloca una coraza y no habla mucho de su sentimiento, ¿vale? Porque probablemente, pues esta persona está en otra situación. Aplícala a tu situación, ¿ok? En fin, con una energía de paje de bastos, con un subconsciente de un 5 de bastos, esta persona probablemente, una de dos, o se fue para una relación sexual y ya está, carnal y ya está, o está buscando divertirse contigo porque para esa persona sí que la pasa súper bien contigo, pero a partir de ahí, no sé qué decirte. Sí que hay una mezcla bonita de emociones, de cierto sentimiento, pero como ya te he dicho antes, un paje de bastos, no sé. En fin, cada uno, pues a lo mejor si esto sí que te conviene y dices bien, yupi, genial, pero que, buah, con un rey de oros, yo te digo esto y ya está, ya me cayó, con un rey de oros es, nunca se sabe, oye, ¿y tú qué sabes? Es como si tú estás hablando de una situación con la que necesitas cierta seguridad y cierta claridad y esa típica persona te dice, oye, ¿y tú qué sabes? A lo mejor de aquí a cuatro años pasa. No hay seguridad, no hay. O claridad, o no, la verdad es que no, ¿vale? Esta semana, para algunos de vosotros, cuidado con las caídas tontas, porque te podría afectar a nivel del aparato locomotor las piernas, Dios no quiera, ¿vale? Para estas cosas ves al médico, claramente. Para otros de vosotros, esto, los gastos se te pueden ir en cosas del coche, en cosas así. Pide una segunda opinión porque podrías conseguir algo mucho mejor, porque a lo mejor que se te rompe algo en el coche, Dios no quiera, y lo llevas a arreglar y te quieren clavar allí un pastón, pide una segunda opinión porque te va a salir mucho mejor, ¿vale? Y probablemente para estos días como que tengas que cuidar de alguien, o sencillamente escuchar a alguien que se está quejando de alguien, ¿vale? Entonces, como que te va a asegurar un drenaje energético puntual, ¿vale? O sea que, signo de Géminis, sea como sea esta situación, lo que te está diciendo aquí, por favor, que perseveres. Que por muy difícil que se vea esta situación, realmente cómo te vas a salirte de esta situación. La vida de Dios, el universo, como tú quieras llamarlo, está alineando contigo a gente buena para ayudarte en cualquier situación. Ahora, siempre y cuando tú sepas que es lo que quieres hacer. En fin, vamos a sacarte el sigilo para esta semana. Día de la bruja de perseverancia. Justamente lo que te estaba diciendo, perseverancia, signo de Géminis, sobre todo, hazle una captura de pantalla, ¿vale? Esto es un sigilo que te va a ayudar a reactivar de manera increíble. Me vas a decir, no, no, si yo ya tengo de esto, bueno, un poco más, nunca viene de más. Para que tengas esa motivación con el fin de seguir yendo de manera directa con una flecha hacia tu objetivo. Y fíjate que tu otra cara en la rueda es la flecha, es la lectura de Sagitario. O sea, el signo de Sagitario, disculpa, la perseverancia, que nunca viene de más, vuelvo a decir, para que tengas esa seguridad y esa motivación y ese coraje de ir a por lo que tú quieres. Tu día me iba a olvidar, que se me vuelve, me iba a olvidar. Eso es día lunes. Día lunes, no sé, que estás hablando con alguien, estás quedando con alguien, pero que aquí hay una energía espectacular, sino de Géminis. Espero que realmente estés logrando, consiguiendo absolutamente todo lo que tú quieres, porque ganas, éxito, cambio, un camino abierto, se está viendo todo en esta lectura. Sencillamente necesitamos esa línea recta y agarrarnos a ello. Esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Mil gracias y hasta la siguiente. Chao.